A ver, ¿qué lleva la Fanta? Muy sencillo. 330 ml. Bebida refrescante de zumo de frutas con azúcares y glucolantes. Ingredientes, agua carbonatada, azúcar zeta o jarabe de glucosa fractuosa, jota, ver código impreso en la base 6% de zumo. Zumo del limón a partir de concentrado, acidulantes, acción metálico y ácido cítrico. Cítrico y antioxidante, ácido ascorbórtico, luego después edulcorantes E950 y asparato aromáticos sobrenaturales del limón y otros aromas naturales y colorantes. Betacarotecano contiene una fuente de finalización, reducción del 30% de categorías respecto a una bebida similar. Basada en azúcares, información nutricional por 145 kg y 34 de cal, de las cuales saturadas 0 gramos. Hidratos de carbono no tiene. Y esta bebida es para todos vosotros. Dedicado por Treviñacos.